Bueno, las marcas Wrangler y Lee se van de la Argentina, cierran su fábrica y todos los locales. Por ahora dejan otras marcas, pero tiene que ver con un esquema de reorganización global. Entonces la reorganización global, se mezclan dos cosas, ¿no? La situación puertas hacia adentro de nuestro país y si querés de la región, y por otro lado la reorganización a nivel global. Recién te contaba lo que tiene que ver con un local puntual acá en una esquina bien cotizada como es Avenida Corrientes y Florida, se fue la hamburguesería y aparece ahora un comercio que tiene que ver con artículos de librería, etc. Eduardo Martí es economista y está conmigo. ¿Qué tal, Eduardo? Bien, gracias por invitarme. Ayudame a entender un poquito todo esto. Viste, a mí me gusta ver el medio vaso lleno, pero dos pies sobre la tierra. Entonces no es que todo cerró, que todo se va, estamos en el caos total. Ahí se mezclan varias cosas en estos tiempos económicos. Sí, la situación económica es difícil. Estamos en una época de presión impositiva alta, muchas regulaciones, costos altos, costos laborales altos, y eso hace que aquellas empresas que están en el límite, las marginales, no aguanten. Entonces, si vos tenés, normalmente hay empresas que realmente tienen márgenes de rentabilidad altísimos, otros que tienen medianos, otros que tienen bajos, otros que están en punto de equilibrio. Entonces, en la medida que vos le metés presión, estás siempre con tasas del 50 al 70% anual, tenés un mercado laboral muy exigente, tenés juicios, tenés regulaciones, tenés inspecciones, tenés la FIP, entonces, si estás con rentabilidad baja, no aguantás. Esta situación es una situación apretada, por lo tanto, ya sea que continúe el gobierno de Macri, o venga un gobierno nuevo, cualquiera va a tener que tener muy, muy en cuenta esto, a la hora de... Porque el año que viene no va a ser fácil. No. Mirá el tema tarifas, se congelaron, ¿no? Pero el año que viene las empresas van a decir, descongelame. Obvio. No, este es un veranito que tenemos hasta las elecciones, y después realmente hay que enfrentar la situación de fondo que implica las famosas reformas que hay que hacer y que están pendientes, y que por distintas causas se han postergado. Entonces, esas van a ser impostergadas. Ahora, qué sociedad contradictoria y compleja, ¿no? Una de esas reformas es la reforma laboral. Sí. Estamos de acuerdo. Poner reforma laboral, le quieren cambiar el nombre, como si el nombre significara que el tema medular vaya a cambiar. En vez de poner reforma laboral, llamá acuerdo laboral. Bueno, ok, pero el tema de fondo hay que solucionarlo igual. Saltaron algunos a la yugular de algunos empresarios que tenemos amigos, Martín Cabral, le creyó yo. ¿Cómo va a decir que hace falta la reforma laboral para poder despedir y contratar con más facilidad? ¿Dijo algo malo? Por supuesto que no. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción dijo exactamente lo mismo. El globo Copatel dijo lo mismo. Edu, en realidad, si vos te remitís a los orígenes de la ley de contrato de trabajo, y te preguntás por qué la pusieron en vigencia, y la razón es muy sencilla. Es porque, en general, la gente pensaba que si dejabas las relaciones contractuales en libertad, eso iba a ir en perjuicio del trabajador. Se hablaba de la famosa disparidad y falta de equivalencia en la relación contractual entre empleador y empleado. Entonces, los sindicatos supuestamente debían cubrir ese rol. Fíjate el resultado de esa ley. Estamos siempre con porcentajes por encima del 10% de su ocupación. Tenemos un 40 o un 50% de... O mínimo 30% a lo largo de los últimos 50 años del mercado negro. Y tenemos un 30% de pobreza. ¿Sirvió? Fíjate el ejemplo inverso. En los Estados Unidos hay libertad de contratar y despedir. A vos te dicen... Estás hace 25 años en una empresa y te dicen You are fired. ¿Te acordás la... Y afuera. ¿Te acordás de Trump? Sí. El famoso show que tenía televisivo. Que tenía el show, sí. Le decía, usted está despedido porque no sirve. Bueno, esa conducta criminal a qué lleva? A lleva a que tiene salarios cinco veces más altos que los nuestros, y a qué más lleva que no hay desocupación. Porque esa persona despedida cruza la vereda y consigue trabajo enfrente. Pero porque nadie tiene miedo de contratar, Edu. No tenés miedo de contratar. Acá vos tenés que contratar a una persona para la radio, para la televisión, para lo que fuere. Y tenés un juicio potencial que tenés que hipotecar tu casa. Entonces nadie, nadie contrata. ¿Y quiénes son los que se quedan sin trabajo? Aquellos que no tienen productividad. Ahora, vos me decís que acaso no hay brutos en Estados Unidos que no consiguen trabajo. ¿Por qué consiguen trabajo? Sencillamente porque hay libertad contractual. Entonces hay trabajo para todos, incluso para aquellos que no tienen disciplina laboral, no llegan a horario, no tienen productividad. El mismo mercado los entrena. O sea que en este caso hay una porción de sindicatos que no entendieron al negocio o que le debe ser funcional la industria del juicio. Obviamente. Y además porque tienen las cargas sociales, que fue un invento que les regalaron entre Oganía, después Manrique también contribuyó. Es el único lugar del mundo donde los sindicatos manejan fortunas. Y además el empleador... No te olvides de las obras sociales. Sí. De esto estoy hablando. Claro. Y vos fijate, estas obras sociales son el único país del mundo donde los empleadores tienen que hacer de agente retención para los sindicatos. Y además no te dan opción. Está muy distorsionado. Esas reformas hay que hacerlas. Ahora, si vos mirás La Nación de Hoy, justamente hay un artículo donde una de estas empresas que transportan, hacen transporte de logística, la obligan a sindicalizarse. Entonces, en general, ni los empleados ni los dueños de la empresa que se llevan muy bien y tienen buenos contratos quieren hacerlo. Los tipos los meten dentro del proyecto. ¿Para qué? Para lucrar. El día que logres encontrar a un sindicalista pobre, traerlo acá al programa... Ocurrió con Mercado Pago. Obvio. ¿No? Lo mismo. Dicen, acá mueven dinero. Entonces vamos que los bancarios tienen que... Y después, ¿qué hace Galperín? Agarra y dice, tengo la misma empresa en 10 países que no me exigen. Esto me voy. Ahora, si vos no atraes capitales y no conseguís inversiones, vamos a seguir siendo pobres. O sea que esta reestructuración global, en el caso de estas marcas que nombraba recién, que en definitiva es un holding que tiene distintas marcas, pone sobre la mesa esto que estamos charlando. Sin duda. Vos, cuando hace... Una amiga mía está al frente de una empresa de joyas que se llama Pandora, el otro día me comentaba, me decía, mirá, están revisando el hecho de haberse instalado en la Argentina. Mirá siempre los índices. ¿Qué mirás? Mirá rentabilidad, mirá inflación, mirá tasas de interés, mirá si las leyes son hostiles o son afines, mirá libertad de comercio. Cuando te ponen cuatro o cinco trabas, es muy bien el de al lado. No, no. Y si además tenés un grupo de gente que está bien posicionado en las encuestas y cantan combatiendo al capital. La marchita es muy... No es casualidad. ¿Crees en las encuestas, Eduardo? Poco. Cuando te dicen, ahora empata por las dudas, porque a ver si me equivoco, entonces están en empate técnico. No, yo creo que va a ganar Macri, porque primero porque es una bolsa de gatos, la oposición, el grupo de los Fernández, y además porque creo que está muy a la vista el desastre que hicieron en sus 12 años de gobierno. ¿Qué pasa con la región? Están todos muy atentos a la Argentina. Sin duda. Comenzando por Estados Unidos, ahí por Brasil, Chile, Europa, este acuerdo libre de comercio, Unión Europea, Mercosur. ¿Qué pasa? ¿Por qué están... ¿Qué ven ellos que algunos acá no ven? No, realmente la Argentina tiene un potencial enorme, es un país fantástico. Y hay 10 o 15 áreas en las cuales tenemos unas ventajas comparativas espectaculares. Y además tiene mucha influencia intelectual y cultural en el resto de América Latina. Si Argentina recae en el populismo y al mismo tiempo puede llegar a un extremo al estilo Venezuela, es un desastre para toda la región. Y todo el mundo lo sabe. Por eso están todos haciendo fuerza. Los que realmente dudamos y tenemos falta de confianza en nuestra fuerza somos nosotros mismos, que no nos atrevemos a tomar medidas drásticas. El otro día leía un título de un diario que es todo, viste, el mundo contra mí. Dice, como mala noticia, se van los extranjeros de la Argentina, van a Bolivia, los bolivianos, se van a Paraguay, los paraguayos, porque allá están mejor que acá. Y yo digo, ¿es mala o es buena su noticia? No porque no quiera al extranjero, sino porque no hay nada mejor que poder volver a tu origen. Si algún día el boliviano se fue de Bolivia porque estaba mal, hoy Bolivia está mejor que Argentina, si querés, en términos de inflación, por ejemplo. Tienen la inflación anual que nosotros tenemos en el mes. Digo, volvieron. Bueno, ¿no se dan cuenta que Argentina tiene que seguir mínimamente el camino de estos países vecinos? Sin duda. Ejemplos más emblemáticos, Perú. Fíjate que casi... Perú, Paraguay. Sí. Sí, los paraguayos, yo fui el otro día a dictar un seminario, estuve en Asunción, copian muchas de las mismas estupideces que hacemos en la Argentina. Hay una propuesta de incrementar impuestos, poner impuestos a la exportación y ahora acaban de pasar una propuesta de otra vez volver a meter ley de alquileres. Qué locura, porque el otro día venía acá alguien que se encarga de llevar empresas y me decía, tenés tres impuestos en Paraguay, 10% de IVA, 10%... ¿Y los quieren tocar ahora? No, están aumentando. Hay una propuesta porque justamente quiere hacer más obra pública. Los políticos, por eso es tan importante el clima cultural y es tan importante la discusión de ideas entre otros, vos la propones siempre aquí. El clima cultural, el hecho que las redes sociales y el argentino esté participando en forma tan activa en todas las redes es un buen síntoma. No porque estemos pensando bien o hayamos resuelto los problemas, pero el hecho que la gente participe, pregunte y te bombardee, se involucre. Cada reunión de estas que convocás vos de distintos industriales, fíjate, están repletas. Sí, sí. La gente realmente está inquieta, participa y yo creo que es un fenómeno nuevo. Y la verdad que internet ayuda, ¿no? Internet ayuda. Todo lo que tiene, lo digital, todo ayuda. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede opinar. Exactamente. No necesitan que yo lo invita acá a un programa de radio. No, no, es fantástico. Entonces todo el mundo opina, bueno, podés estar de acuerdo o no, respetarse, etcétera. Y un tema, Eduardo, que a mí me apasiona, que son los jóvenes, muy jóvenes, que traen temas profundos a la mesa familiar y a los medios también. Sí. Aborto. Me decía el otro día uno de mis hijos, Agustín, papá, prepárate para el año que viene porque termina...